Para los dominicanos que trabajan duro, es importante poder ahorrar y acceder al sistema financiero. Acciones que aseguran un futuro sostenible. Por eso existe nuestro programa Preserva, una iniciativa pensada en ti, que cuenta con dos productos. La cuenta de ahorro Preserva, que te permite iniciar o mantener el hábito de ahorrar bajo nuestra orientación y apoyo. Y la tarjeta de crédito Preserva, producto de bajo costo, que te da acceso al sistema financiero o te permite reinsertarte aún si tienes dificultades en tu manejo crediticio. Desde agosto de 2020 hasta el cierre de mayo de 2022, hemos logrado capacitar a través de 1,019 talleres Preserva. Un total de 38,614 personas, logrando así promover una cultura de ahorro para el bienestar económico sostenible. Cambia tu vida y súmate al programa Preserva del Banco de Todos los Dominicanos. Preserva del Banco de Todos los Dominicanos.